Y lo nuevo, nuevo, Calibre 16 Eso, eso, esa carita Ay, ay Vamos con el mole No, vamos con el mole Uy Uy Ayer pase por tu casa Y que se me apaga mi velita Y como estaba tan oscuro Que me chingo esta agua linda Dale que soy menso Menso Y como costa mi gente Uy, 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 uy Movimiento Vaya y paca, vaya y paca Vaya y paca Miren la botella de mezcal Eso, esa carita Uy, uy, uy Echa un gusto Por el viernes Y quienes somos Calibre 16 Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Y aca, y aca Y echa de calibre Arriba los pañuelos, 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 pañuelos Cúdate el polvo, compadre Y esos botines de los Manueles ¿Qué pasó? Y esto es Calibre 16 Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si la banda le duele a la muela También los oídos dan la cabeza Si la banda le duele a la muela También los oídos dan la cabeza Porque tienes sus ganitas de bailar ¿Qué le gusta y la maldad? Qué le gusta y la maldad? Léale que le gusta y la maldad Y enviamos un saludo A Margadito Gallardo Uy 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 No le gusta ni hacer comida Ni barrer, ni trapiar, ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapiar, ni lavar Pero si le anda reviendo Y hasta laกra se va a emborrachar Pero si le anda reviendo Y hasta la gatina se va a emborrachar Los que tienen sus ganitas de bailar Porque tienen sus ganitas de bailar Porque tienen sus ganitas de bailar Dieciséis Tengo una hermosa barca Tan linda y tan matrea Por eso le pusimos una burra sacatera Tengo una hermosa barca Tan linda y tan matrea Por eso le pusimos una burra sacatera Cuando vamos del pesca Todos vamos contentos Vamos a pescar Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Nos vamos a pescar, cuando vamos flamenco Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo ¿Quiénes somos? Calibre 16 Calibre 16 Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo Si algún rato pescado se pega en el suelo Por eso yo ya me voy de aquí Ya me voy corriendo, viniendo por lo donde nací Yo de prisa voy, yo de prisa vuelvo Un rato pescado se pega en el suelo 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 Y suena y suena Calibre 16 En una fiesta que anduve una vieja medio un pisón Del coraje que tenía hasta le di un coscorrón En una fiesta que anduve una vieja me dio un pisón Del coraje que tenía hasta le di un coscorrón Ahora bailemos con su corón, ahora bailemos con su corón Ahora bailemos con su corón, ahora bailemos con su corón A los que estaban presentes le causó admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó A los que estaban presentes le causó admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Calibre ESC6 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 Con cariño De calibre 16 En tus manos puse la esperanza de mi vida Y en tus manos puse mi ansiedad de amor Es lo que anhelado desde aquel instante que te di mis besos Hoy me has confundido, estoy extrañado porque tú te vas Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres, pues que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres, pues que tienes miedo de quererme más No te vas, pues que tienes miedo de quererme más En tus manos puse la esperanza de mi vida Y en tus manos puse mi ansiedad de amor Es lo que anhelado desde aquel instante que te di mis besos Hoy me has confundido, estoy extrañado porque tú te vas Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres, pues que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres, pues que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, te vas Soy un alegre estoltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, son felitas y casadas Soy un alegre estoltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, son felitas y casadas Me paso del lado al lado, con Petrino Ernestina Pero hay del hombre casado, que no se aline a la esquina Me paso del lado al lado, con Juanita y con Alberto Pero hay del hombre casado, que no se aline a la puerta No, 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 de eso yo no me canso Voy a acostar, voy a acostar otro rato No, 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 de eso yo no me canso Voy a acostar, voy a acostar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Ahí va para mi compadre el pollo El soltero más codiciado A aquel que está casado, pasó una vida muy dura En caminos sin cuidado y viejos de aventura A aquel que está casado, pasó una vida muy dura Me dejó desiguitado y viejos de aventura Me puso el adorado, con cuarenta y con alberta Pero hay del hombre casado, que no se llame a la puerta Me puso el adorado, con cuarenta y con alberta Pero hay del hombre casado, que no se llame a la puerta No, 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 por eso ya no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 por eso ya no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me agachas, agachado voy Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me agachas, agachado voy Y suena y suena, Calibre dieciséis Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me agachas, agachado voy Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me hagan, a ganar, ganar, ganar ¡Gracias! ¡Gracias! Ni un adiós, tú me dijiste, ¿cuándo de aquí? Tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías, en ti confié Mis alegrías, pero al saber, supe perder Y así quedé, solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin tu calor, me iré muriendo Pero al saber, supe perder Y así quedé, solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin tu calor, me iré muriendo Sin tu calor, me iré muriendo Contra tantos pistoleros, que de Acabulco vinieron A darle muerte a Macarion, en el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señoras, somos agentes Agentes de policía Les contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores Ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron su sombrero Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Luego que lo ven venir Uno y el otro se sonrió El dinero está en la bolsa Este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron Que en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Desea don Macario Leyva Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y aquí termina la historia De allá del rancho las alas Se acabaron dos pistolas De estas que matan Por pagar Y aquí termina la historia Y desde Tixla Guerrero México Para el mundo entero Grupo Calibre Dieciséis Caminando, caminando, pero llega hasta Mazatlan En busca de Teresita, que no la podía encontrar Caminando, caminando, pero llega hasta Mazatlan En busca de Teresita, que no la podía encontrar En la Teresita, ¿en dónde estarás? Ay, si no la encuentro, voy a regresar Y saludamos con muchísimo cariño A nuestros grandes amigos, colegas de la música En todo el estado de Guerrero Saludo especial de la explosión tropical del momento Calibre Dieciséis Toma Música 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 Si no encuentro a Teresita, ¿por qué me voy a volver? Yo mismo me preguntaba, ¿quiénes sí saben lo que hacer? Música Música Si no encuentro a Teresita, ¿por qué me voy a volver? Música 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 Volaron los povos reales, rompó a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche, a las once de la noche, que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Música Para invitarle a un pandango Música Música Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón, hijo no vayas al baile Música Música Cuídate de una traición Música Música No llores madre querida, que me atormenta Tu llanto, voy a bailar con la joven Música Que sabes que quiero tanto Música Música Montaron esos caballos, rompan la sierra, mojada donde sellaba la joven Música Que Lucio tanto adoraba Música Cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Música Y otro le clava un puñal Música Le dieron las puñaladas de la espalda al corazón Como lo dijo su madre Música Música Volaron los pavos reales, rumbo a la sierra, mojada mataron a Lucio Vázquez Música Por una joven que amaba Música 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 Música